¡Ey nomás! ¡Qué bonito que lo baila mi amorcito! Ahí viene la chiva ¡Nada, nada, la bella de cuja! La chiva de Panchito se muere, se muere La chiva de Panchito se muere, se muere ¿Qué me le habrá pasado? ¡Qué bicho le pico! ¿Qué me le habrá pasado? ¡Qué bicho le pico! Panchito está muy triste, se ha vuelto la chiva Panchito está muy triste, se ha vuelto la chiva Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Ahora tiene una burra, ¡qué burra, qué burra! Ya se olvidó la chiva, la burra, la burra La burra lo entretiene, ¡ay qué felicidad! La burra lo entretiene, ¡ay qué felicidad! ¡Y ahora! ¡Ellé va! ¡Y si que es romano! Para que no baile el país, ¡ay ya! ¡Un teo hacha! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Aguha! ¡No, no, no, no! ¡Esta hacha! ¡No, no, no! ¡Esta hacha! ¡No, no, no! ¡Aguha! Qué dulce encanto tiene mi recuerdo Mercedita Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo, allá muy lejos una tarde Donde crecen los brigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Amándola, coloco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón ¡Buena! ¡Llévala, llévala! Toma, toma, toma su sillón y se lo ponemos A ella Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cómo le voy, yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me tapo y los cuernos Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero y me tapo ¿Qué cosa? Los cuernos ¡Llévala, me gusta, me gusta tu secretaria! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy un jetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy un jetón ¡Qué linda secretaria! En la que tiene usted una igualita esa quisiera sotener ¡Qué linda secretaria! En la que tiene usted una igualita esa quisiera sotener ¡Sí! ¡Bailemos, bailemos, cantito secretaria! ¡Bailemos todos juntos, todos juntos, arriba, arriba! ¡Coca, el pibe, cabare! ¡No lo nombre mucho! ¡Bailemos, bailemos, cantito secretaria! ¡Bebelemos, bailemos, cantito secretaria! ¡Bailemos, bailemos, cantito secretaria! ¡Bailemos, bailemos, cantito secretaria! ¡Bailemos, bailemos, cantito secretaria! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantó bajo la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se metió para el corral de las gallinas Y me dijo este caño me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó Cacho empezó a nadar y la pata cacaría Cacho empezó a nadar y la pata cacaría Guapá, guapá, guapá Guapá, guapá Báilalo, báilalo, bachito